¡Hola! ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Como saben o como sabían, es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana, o más bien parece mes tras mes, repasamos cuáles fueron las 10 películas que se estrenaron en los primeros 10 lugares, o más bien que se distribuyeron en los primeros 10 lugares de la cartelera nacional. Y como lo acabo de mencionar, quizá los que se acuerden, que no creo sean muchos, basados en los views que reciben estos videos. Hace como un mes, hace como un mes que no hacíamos este episodio, la última emisión fue la de Venom, por allá por la semana número 41, el 7 de octubre, ahora vamos a hablar del 7 de noviembre. Entonces muchas cosas han pasado en estos meses, se estrenaron cintas como Halloween Kills, Duna, la noche de anoche en Soho, no sé cómo le pusieron, Misterios en Soho, algo así. Y obviamente la que nos compete esta semana, Eternals. Eternals, vamos a hablar de los números de debut, de los debut de los Eternals de Marvel. También vamos a montar la máquina del tiempo a bastantes semanas atrás, simplemente para que no quede sin mencionar. Voy a mencionarles cuáles fueron las películas que se estrenaron en semanas previas. Tenemos la semana del 14 de octubre, se estrenó Moneyball, esta película de béisbol que me gustó bastante, recuerdo. Y Dream House con Daniel Craig, Rachel Weisz, creo que fue la película donde se conocieron, donde eventualmente tendrían su duradero romance, matrimonio, si no miento. Quién sabe, no estoy tan enterado en mi sección de chismes. El 21 de octubre se estrenó El Árbol de la Vida, de Terrence Malick, Actividad Paranormal, el número 3. El 28 de octubre se estrenaron las películas Footloose, Footloose. Y el remake, al menos, se estrenó Contagio, Contagion de Soderbergh. Esta película que sonó bastante, sobre todo el año pasado, cuando brotó la pandemia del COVID-19. Esta película fue mencionada bastante, incluso yo la vi por aquellas fechas, y creo que no debí haberlo hecho, porque genera más pesadillas que otra cosa. Los Tres Mosqueteros, también con Mila Jovovich, esta película que ya nadie se acuerda que existe, pues bueno, se estrenó el 28 de octubre. Y finalmente, la que sí compete a esta semana, una semana como esta, pero de hace 10 años, un 4 de noviembre del 2011, se estrenó Shark Night, Tercera Dimensión, Shark Night 3D. Se acuerdan cuando estaba esta locura por el 3D, que hasta las películas más innecesarias las hacían 3D. Shark Night fue una de esas, y que recuerdo que la vi solo porque salía Sarah Paxton, y por aquellas fechas yo tenía un enorme crush con Sarah Paxton. Así que solo por eso vi la movie de sirena a tiburón, la convirtieron a la señorita Paxton. Otra interesante que se estrenó por aquellas fechas es Monsters, esta de Gareth Edwards, que eventualmente terminaría siendo una de las Star Wars, y In Time, In Time con Amanda Seyfried y Justino Timberlake. Pero bueno, ahora sí, vámonos a las movies que se estrenaron este pasado fin de semana. Solo hubo un gran estreno, Eternals, Eternals de Marvel, ya hablaremos de ella en su momento. Ha habido otras películas, como ya lo mencionaba, que se han estado entrando y saliendo del top 10 desde la última vez que hice un show, como Halloween Kills, Duna y las Night in Soho. Antlers también, la de Scott Cooper, producida por Guillermo del Toro. Esa movie también entró la semana pasada. Pero bueno, esta semana simplemente les voy a platicar cómo están distribuidas todas estas movies que entraron y salieron. Y obviamente, pues vamos a concluir con Eternals de Chloe Zhao. En décimo lugar de Universal Pictures tenemos No Time to Die. Fue otra de estas películas que todavía estaba en la cartelera la última vez que hice el show. Estaba en segundo lugar, si se acuerdan, la semana que hablé de Venom. Pues bueno, eventualmente fue descendiendo, descendiendo poco a poco. Ahora ya está en décimo lugar, probablemente sea su última semana en el top 10. Pero bueno, logró recabar 125.5 millones de pesos. Y ahorita les voy a hablar sobre qué significan esos números para No Time to Die. En noveno lugar tenemos De Corazón Films, una coproducción alemana-inglesa, germano-británica. Tenemos Monster Family 2. No la confundan con Adam's Family 2, ni con Hotel Transilvania, ni ninguna de estas películas genéricas sobre monstruos. Como son de libres de copyright, se basan en estos monstruos clásicos. Cuando están robados de la literatura, supongo que cualquiera los puede adaptar. Entonces Monster Family 2, y sí que hubo una 1 hace muchos años. Pues esta es una película animada europea de, como ya mencionaba, coproducción Alemania y el Reino Unido. Descendió a un lugar, una que desciende dos posiciones. La noche de anoche en Soho, Last Night in Soho. Esta película de Edgar Wright, la semana pasada, estrenó en sexto lugar. Ahora cayó dos posiciones, hasta el número 8. Esta también es distribuida por Universal Pictures. Tenemos una de Disney, una animación de Disney. Hay un chingo de animaciones ahorita en la cartelera. Runs Gone Wrong o Ronda Error, lo que sé. Yo pensaba que era una película brasileña, Ronda Error. Pero no es Runs Gone Wrong, una película distribuida por Disney. No sé si venga desde el Fox o de otra cosa. Pero aquí viene acreditada a Disney como distribuidor. Esta se estrenó la semana pasada en séptimo. Se mantuvo en séptimo esta semana. También tenemos en sexto lugar, descendiendo dos posiciones, del 4 al número 6. Tenemos Halloween Kills. Halloween Kills de Universal Pictures. También Universal tiene cuatro películas en el top 10, si lo pueden creer. Otra película que estrenó la semana pasada en tercero. Ahora cayó dos posiciones al número 5. Tenemos Antlers. Antlers, la película de terror de Scott Cooper que ya les mencionaba. Distribuida por Disney. Disney ha estado distribuyendo mucho terror como The Night House también este año. Antlers es otra película de Disney. Se me hace extraño ver Disney, pero como sabemos Disney ya distribuye también todo lo de Fox. Tenemos en cuarto lugar, subiendo una posición. La semana pasada ya había caído al quinto. Pues bueno, ahora subió una posición más al número 4 de Addams Family 2. La familia Addams 2. Esta película tiene cuatro semanas y también es de Universal Pictures. La que estrenó, ¿cuándo estrenó Dune? Dune estrenó el 21 de octubre. No hablé de ella en aquel entonces. Estrenó en segundo lugar. No pudo tumbar a Venom por aquellas fechas. Pues bueno, ahora finalmente Dune cayó al tercer lugar. Cayó una posición del 2 al número 3 después de tres semanas. Esta es de Warner Bros. Y creo que es la única Warner que tenemos ahorita. Como ya menciono, Venom estuvo por múltiples semanas en primer lugar. Dune no la pudo tumbar. The Addams Family no pudo tumbar a Venom. Tampoco Halloween Kills ninguna había podido tumbarla. Pero finalmente, después de cinco semanas, es la primera vez que Venom desciende del 1 al número 2. Sony Pictures. Aunque comparte el logotipo rojo de Marvel con la película que obviamente debutó en primer lugar. Que es Eternals. Eternals de Disney Marvel. Chloe Zhao, Kevin Feige y todos ellos. Debuta en number 1. Distribuida por Disney. Y debuta con 115.8 millones de pesos. Que significan que la posicionaron en el lugar número 5 de los debuts más altos que ha habido este 2021. En las semanas previas, la que había alcanzado a entrar al top 10 había sido Dune. Dune de Denis Villeneuve. Había debutado en décimo lugar con el décimo estreno más alto con 40.1 millones de pesos. No hice show en aquellas fechas. Pero ahorita Eternals al debutar en quinto lugar justo a media tabla. Pues sacó a Dune sin haber alcanzado a hablar de ella. Y obviamente eso significa que Black Widow, Space Jam, Cruella, Shang-Chi y Sin Tiempo para Morir. Todas caen en una posición. Gracias a que Eternals tiene el quinto debut más alto del año. The Conjuring mantiene el cuarto. Godzilla vs. Kong mantiene el tercero. Venom sigue siendo el segundo debut más alto del año. Y por 19 semanas consecutivas, F9, Fast Furious 9, sigue siendo el debut más alto de todas las películas que se han estrenado este año. Pues ahora vamos a ver cómo se encuentra el top 10 doméstico en general. Cómo van los números sumados de todas las semanas que han pasado de este año. Sin Tiempo para Morir sigue estando en último lugar. Pero con 125.5 Sin Tiempo para Morir entró creo que la semana pasada a este top 10. Desplazó a Ruega por Nosotros. Ruega por Nosotros que había estado por muchas semanas si recuerdan. Finalmente fue desplazada por Sin Tiempo para Morir. Y no dudo que de aquí a la siguiente semana Eternals brinque Sin Tiempo para Morir también. Ya veremos en qué lugar se posiciona. Todas las demás pues se han mantenido igual. Eso no ha cambiado mucho incluso desde la última vez que hicimos show. No ha habido muchos cambios fuera de eso que les menciono. Fuera de que Venom haya entrado a la tabla y que Ruega por Nosotros haya desaparecido. Realmente no han habido muchos muchos cambios. En esta tabla en particular. La única que sí incrementó sus totales un poco fue Venom 2 a 467.4. Todavía está bastante distante de F9. No sé si pronosticar que la va a alcanzar o no la va a alcanzar. Se me hace muy difícil esa meta, esa montaña. Pero puede que suceda. No estoy seguro. Ustedes que opinan creen que Venom va a alcanzar a F9 o no la va a alcanzar. No sé. El tiempo lo dirá. Pero por lo pronto Venom, digo F9, sigue siendo la película más taquillera del año. Con 518.4. Y esto ha sido todo. Todo pues ligeramente más extenso de lo habitual programa de hoy. Pero recuerden tenía que recapitular casi un mes sin hacer programa. Ya vendrán otros shows. Vendrá más contenido a este canal. Quizá por eso me estaba tomando un poco de tiempo. Tal vez no. Tal vez solo ha sido pereza. Yo que sé. Ustedes decidan allá afuera. Pero en fin. Gracias por haberme acompañado en esta sesión. Nos vemos muy pronto.